Bienvenidos a Descubriendo la inteligencia artificial. Hoy vamos a ver la quinta parte de optimización. Cuando en el momento dado nosotros queremos mejorar nuestras redes neuronales, es una práctica bastante común que analicemos los ejemplos que han sido, por ejemplo, más clasificados dentro de nuestra red neuronal, ¿de acuerdo? Entonces, imaginaos que tenemos un clasificador de gatos, que es un ejemplo que no se suele utilizar nunca en redes neuronales, los gatos, ¿de acuerdo? Pero bueno, tenemos un clasificador de gatos, como digo, y hemos clasificado un montón, imaginaos, cientos o miles de fotos, ¿de acuerdo? De gatos, de gatos y no gatos, ¿de acuerdo? La cuestión está en que dentro de esa clasificación, pues la inmensa mayoría los ha clasificado bien, pero imaginaos que alrededor de unos 50, 80, 100 no los ha clasificado bien, ¿de acuerdo? Es una práctica, como digo, bastante común y es aconsejable que os hagáis una especie de tabla en la cual indiquéis, bueno, pues el identificador de cada una de las imágenes, aquí he puesto, como nunca habían todas, por supuesto, pues he puesto solamente tres ejemplos, ¿de acuerdo? De forma que en cada uno de estos ejemplos vamos a indicar cuál es la razón de que se haya clasificado mal, ¿de acuerdo? El primer ejemplo, por ejemplo, aquí tenemos este de 48, lo que nos encontramos es que esa imagen estaba borrosa y creemos que puede ser una de las razones por las cuales nuestra red neuronal no haya encontrado bien o no haya sido capaz de detectar el gato que sí que estaba en esa foto, ¿de acuerdo? En este segundo caso es diferente. En este caso lo que tenemos es, en realidad, es una imagen de un felino, podía ser de un león, de un tigre, algo así parecido, pero en realidad no es un gato. Lo ha detectado como si fuese un gato y de esa forma, pues indicamos con esta X que en realidad se trata de otro, del error, vamos, del error de que es un felino. Según los errores que tengamos, tenemos que ir creando nuevas columnas. En este caso, como digo, la hemos clasificado aquí como que es un felino. Estaría mal clasificada. Y además puede ser que la razón de que esta esté mal clasificada es el hecho de que tenía la etiqueta mal puesta, ¿de acuerdo? La etiqueta incorrecta lo que significa es que la persona que ha etiquetado estas imágenes lo ha catalogado como un gato cuando en realidad, como digo, se trataba de imaginaros de un tigre o de un león o algo así, ¿de acuerdo? También es bueno que nos dejéis una columna para notas en el cual además pongáis cosas que puedan ser interesantes. En este caso, como ejemplo, aunque esto básicamente me lo estoy inventando, he puesto además que es un dibujo de un tigre, ¿vale? Para dejarlo claro, el hecho de que además de ser un etiqueta correcta y un felino, incluso es un dibujo. Podríamos crear una columna más que fuese dibujos y en el caso de que no queramos que se incluyan dibujos en la detección de fotos de gatos, ¿de acuerdo? Pero bueno, como digo, simplemente son notas que os podéis vosotros poner para que luego cuando analicéis esas notas podéis, bueno, pues intentar averiguar qué es en lo que vuestra reina neuronal está fallando más, ¿de acuerdo? El tercer ejemplo que he puesto aquí, en realidad lo que dice es que lo ha clasificado como un gato, pero en realidad se trataba de un perro, ¿vale? Y puede ser que eso sea debido a que la imagen también estaba borrosa. Entonces ya vemos que el hecho de que esté borrosa puede ser uno de los problemas que puede tener nuestra red neuronal, con lo que tendríamos que poner más énfasis en ese problema en caso de que sea el verdadero problema que está teniendo nuestra red neuronal. ¿Cómo se consigue esto? Normalmente si detectamos un problema, por ejemplo, de que está borrosa, pues lo que tenemos que hacer es entrenar nuestra red neuronal con imágenes, con más imágenes que estén un poquito borrosas o más borrosas, etcétera, ¿de acuerdo? Para que de esa forma sea capaz de generalizar mejor y catalogar mejor estos errores. Claro está, si está muy muy borrosa la imagen, pues ya empieza a haber muchos problemas, incluso a lo mejor para nosotros como humanos, para poder detectarlo. Pero me refiero simplemente a un poquito borrosa porque muchas veces sabéis que cuando vosotros hacéis fotos con vuestros móviles mismos, pues os encontráis que la imagen no está bien enfocada y está un poquito borrosa, ¿de acuerdo? Entonces eso puede ser que sea el problema que tengáis con vuestra red neuronal. Daros cuenta, muchas veces lo que hacéis es cogéis paquetes de imágenes que hay por ahí por internet, esas imágenes son todas de fotos muy buenas, hechas por fotógrafos profesionales y resulta que luego cuando vosotros hacéis la foto con vuestros móviles o con poca iluminación o que sale un poco borrosa o lo que sea, pues vuestra red neuronal falla, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que teníamos hecho esto con todas las imágenes que han fallado, pues hacemos un análisis de qué porcentaje del total se corresponde a cada uno de los errores. Entonces, imaginaros que una de las hipótesis que tenga alguno de los investigadores es que en realidad hay muchas etiquetas que están mal colocadas, ¿no? Que hay muchas etiquetas incorrectas. Mientras que otro está diciendo que el problema es que están borrosas. Otros dicen, no, no, que el problema es que hay muchos animales que están mal clasificados como los perros, los felinos y demás que se pueden parecer en un momento dado a los gatos y que por eso los clasifica mal, etc. Entonces, lo mejor, como digo, es ponerlo en esta tabla y calcular el porcentaje total. Es decir, simplemente cogemos y decimos, bueno, pues si son 50 imaginaros, pues dividimos, ¿de acuerdo? Dividimos la cantidad que hay y resulta que detectamos que mal clasificados porque son perros son el 8%, porque son felinos el 43%, porque está borrosa el 61% y porque la etiqueta está incorrecta es el 7%. Entonces, esto ya nos da una idea de dónde está realmente fallando más nuestra red neuronal. Y es en esta zona de aquí, ¿de acuerdo? Las razones principales parece que están afectando más a nuestra red neuronal es el hecho de que la imagen esté borrosa o de que sea un animal muy parecido al animal con el que estamos clasificando, en este caso, los gatos, ¿de acuerdo? Entonces, otros felinos se pueden parecer mucho y ahí es donde está fallando. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues lo que tenemos que hacer es poner más énfasis, o sea, enseñarle mejor en ese aspecto. Como si fuese una persona, en definitiva, detectamos qué fallos tiene e intentamos enfocarnos más en corregir ese tipo de defectos. Imaginaos en un momento dado que este es el error que hemos cometido nosotros, o lo ha cometido la red neuronal, mejor dicho, cuando hemos hecho las pruebas, ¿de acuerdo? En un momento dado, de todas las pruebas que hemos llevado a cabo, resulta que el 10% están clasificándolo mal, ¿de acuerdo? Entonces, ya veis que nuestro red neuronal tiene un problema de alto vías, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que reducirlo. ¿Cómo podemos hacerlo? Como digo, intentando enfocarnos en algunos de estos problemas que tenemos aquí. Entonces, por eso digo que es importante hacer este análisis, porque de esa forma podemos enfocarnos en los que realmente son importantes. Porque imaginaros que en este caso, en el que tenemos el 10%, nos enfocamos en este, creyendo erróneamente que este es el problema que tenemos, que están las etiquetas incorrectamente colocadas, nos ponemos a revisar, nos tiramos incluso a lo mejor días revisando etiquetas, corrigiendo algunas de ellas, y cuando llegamos aquí, si nos damos cuenta de esto, lo que nos está diciendo es que, de todos los errores, esto solamente es el 7%. Eso quiere decir que del 10% que nosotros teníamos originalmente, vamos a poder corregir como máximo un 7%. Eso quiere decir un 0,7%. ¿De acuerdo? Con lo que al final, si logramos reducir esto a 0%, lo que estamos consiguiendo simplemente es una mejora hasta el 9,3%. Y eso quiere decir que seguimos teniendo un problema de vías. ¿Y por qué ha ocurrido esto? Porque nos hemos enfocado en este problema, cuando en realidad teníamos que habernos enfocado en uno de estos dos problemas. Imaginaros que en un momento dado, el error que hemos cometido en pruebas fuese solamente del 2%. Aquí no tendríamos tanto un error de vías, sino más bien parece de varianza. Y imaginaros que nos enfocamos en cualquiera de los otros problemas que sí que tienen un porcentaje más alto. Entonces, imaginaros que si corregimos eso, lo que estamos haciendo es, de este 2%, corrigiendo el 0,7%. Esto no quiere decir ahora esto, simplemente esto se corresponde con un ejemplo y esto sería otro ejemplo que estoy poniendo. Es decir, en este caso las pruebas no son del 10%, el error en pruebas es el del 2%. Nos hemos enfocado en otro de los problemas y ese problema lo que consigue es reducir en un 0,7%, que sería aproximadamente un 30%, alrededor de un 30% del error que teníamos aquí. O sea, que en vez de este 7 se fuese un 30%, por ejemplo. Y entonces, si logramos reducirlo, pasamos de un 2,0 a un 1,3%. Y eso sí que sería ya un problema, bueno, pues tendría un mayor impacto en el problema que nosotros estamos intentando reducir dentro de nuestra red neuronal. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente comentaros eso. Lo más importante de aquí, yo creo, es quedaros con la idea de que cuando tenemos errores, es bueno coger esos errores, esos ejemplos, analizarlos un poco, como hemos hecho aquí en esta tabla, para ver cuál es la causa que puede ser más importante a la hora de, bueno, que puede tener nuestra red neuronal y a la hora de enfocarnos en él, en corregirlo. Porque, como veis, si no lo hacemos así, podemos cometer este fallo que nos lleva a dedicar mucho tiempo a corregir un posible error que creemos que nosotros que tiene la red neuronal cuando, con los ejemplos, cuando en realidad es otro. ¿De acuerdo? Otra de las cosas que muchas personas, bueno, muchas personas que empiezan con el mundo de las redes neuronales se suelen preguntar es, bueno, cómo tenemos que empezar a modificar esos simples parámetros, qué valores tenemos que darle inicialmente, más o menos de cada uno de ellos os he estado dando una guía de qué valores iniciales deberíamos utilizar, pero luego muchas veces lo que intentamos es ir modificándolos y de esa forma acercándonos poco a poco a, bueno, pues a reducir ese error de vías o ese error de varianza que nos lleve a eliminar el underfitting o el overfitting. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Que hay nuevamente dos técnicas, esta es más tradicional y esta es mejor, como digo aquí, en el mundo de las redes neuronales, sobre todo cuando tenemos deep learning y demás. ¿De acuerdo? Existen dos enfoques a la hora de afinar hiperparámetros. Cuando nosotros ejecutamos, bueno, pues el aprendizaje en nuestra red neuronal y vemos que tiene problemas, una de las primeras cosas que debemos hacer es intentar probar con otros hiperparámetros para ver si de esa forma se mejora el tema. Normalmente lo que se hace es que cada uno de los hiperparámetros o nos enfocamos solamente en uno, que eso es importante, si nos enfocamos solo en uno, pues mejor, porque de esa forma vemos que si al subir o bajar conseguimos mejores o peores resultados, no lo estaríamos mezclando con otros hiperparámetros y si nos ponemos a tocar todos los hiperparámetros al mismo tiempo, pues puede ser un problema. ¿De acuerdo? Normalmente lo que se suele hacer o lo que se suele hacer en el aprendizaje automático en Machine Learning y de aquí para atrás es que se definía una especie como de matriz, ¿no? Es decir, vosotros imaginaros que en un momento dado tenéis solamente dos hiperparámetros, lo he llamado H1 y H2, pero podía ser alfa y beta o el número de neuronas y número de capas, como lo queréis vosotros ver, ¿de acuerdo? Simplemente tenemos dos hiperparámetros y lo que hacemos es definir para cada hiperparámetro una lista de posibles valores, ¿vale? Para el H1, por ejemplo, lo he definido como A, B, C, D, F por poner unos valores y para el H2 lo he definido como 1, 2, 3, 4 y 5, ¿de acuerdo? Entonces lo que hacemos en un momento dado es coger pares, ¿vale? Empezamos, por ejemplo, a probar con el H2, lo dejamos en 1 y aquí en el H1, por ejemplo, empezamos por la A, luego por la B, luego por la C, luego por la D y vamos probando esas parejas, ¿vale? Primero A1, luego B1, luego C1, luego D1. Cuando hemos llegado aquí, pues empezamos a probar por aquí A2, B2, C2, etcétera, ¿de acuerdo? De esa forma, como digo, se genera una especie como de matriz en la cual nosotros lo que estamos haciendo es probando parejas de hiperparámetros. En un momento dado, lo que estamos haciendo es definiendo una lista de valores, de posibles valores y esta es otra lista de posibles valores y intentamos entrenar a la red neuronal. Y nos quedamos con aquellos que en un momento dado parece que dan mejores resultados. Imaginaros que aquí, este es el que mejor resultados da por lo que tenemos que ahora enfocarnos en esta zona de forma que a su vez dividimos esta zona es como si hiciéramos un zoom entonces, esta zona la dividimos a su vez en un rango de 5 o 6 valores y esta zona de aquí la dividimos a su vez en un rango de 5 o 6 valores y nos vamos enfocando ahí hasta que encontramos los valores que mejor se ajustan a nuestros hiperparámetros, ¿de acuerdo? Como digo, esa es la forma más tradicional. ¿Cuál es el problema? Que esto funcionaba bastante bien cuando teníamos poquitos hiperparámetros muchas veces teníamos 1, 2, 3 me refiero en el Machine Learning más tradicional ¿de acuerdo? De hecho, de todos los organismos que hemos visto antes de redes neuronales muchos de ellos solamente tienen 1 o 2 hiperparámetros y funcionaría esto más o menos bien. De hecho, si vais a librerías yo por ejemplo con TensorFlow he probado a veces que se le puede hacer pasar estos rangos de valores automáticos a una serie de funciones que te permiten que él vaya probando y al final de todas las pruebas y todos los entrenamientos te diga cuál es el que la pareja o las discipletas o lo que sea la combinación de valores que mejor funcionan ¿de acuerdo? De esa forma así te vas ajustando. Pero resulta que cuando tenemos grandes redes neuronales cuando tenemos un montón de parámetros o de hiperparámetros cuando también de parámetros claro está, de hiperparámetros y cuando tenemos un montón de combinaciones posibles pues resulta que eso empieza a ser un problema sobre todo por una explosión combinacional es decir, si tenemos 10 hiperparámetros pues resulta que hacer todas las pruebas de todos ellos y dar una serie de rangos pues empieza a ser un problemático empieza a ser problemático pero es que además a lo mejor resulta que al haber tantos hiperparámetros resulta que los buenos están por aquí ¿de acuerdo? y resulta que nosotros nos hemos centrado por esta zona y estamos perdiéndonos esta zona en la cual podría ser más interesante ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? que una técnica que suele funcionar bastante mejor dentro de lo como digo de las redes neuronales sobre todo cuando ya estamos hablando de redes neuronales grandes y big data ¿de acuerdo? es que nosotros definamos pares en este caso son pares porque tenemos dos pero si no pues en diferentes combinaciones ¿vale? si tenemos 5, 5 si tenemos 10, 10 pues definamos valores de forma aleatoria ¿vale? es decir nosotros le decimos da un valor aleatorio para H1 y otro valor aleatorio para H2 y de esa forma generamos un primer par de hiperparámetros da un valor aleatorio de H1 y otro de H2 y así vamos generando muestras vamos generando muestras que sean como digo pares en este caso porque tenemos dos de valores ¿qué ocurre? que eso si lo ponemos aquí como en un gráfico ¿vale? ya no tenemos una rejilla como aquí lo que tenemos son valores dispersos a lo largo de un montón de zonas cuanto mejor sea la dispersión pues mejor porque así estamos cubriendo más áreas ¿qué ocurre? que de esta forma se ha visto aplicando esta esta técnica estocástica ¿vale? que tiene más que ver con la letalidad pues como suele pasar muchas veces ya hemos visto en muchos algoritmos de redes neuronales o sea perdón de inteligencia artificial pues suele funcionar a veces aplicar estas técnicas estocásticas entonces simplemente por un tema de que se ha aprobado y se ve que es mejor que esta otra pues os lo recomiendo ¿de acuerdo? entonces dentro de lo que es el deep learning del aprendizaje profundo siempre es mejor o parece ser utilizar este enfoque estocástico que utilizar este enfoque de matrices ¿de acuerdo? entonces como siempre si vosotros estáis utilizando haciendo algunas pruebas por vuestra cuenta y tenéis una red neuronal chiquitita y bueno pues no tiene muchos hiperparámetros pues no estáis metiéndole tampoco porque os estáis inventando vosotros si no estáis metiendo por ejemplo optimizadores de tipo Adam y ese tipo de cosas bueno pues podéis ir probando y en definitiva podéis hacer esta técnica que es la más sencilla al final para simplemente hacer unas cuantas pruebas pero si os vais a librerías más complejas como TensorFlow o como PyTorch y queréis en un momento dado sacar mejor partido a esas redes neuronales ya más complejas y más grandes pues sí que os conviene utilizar este enfoque estocástico en vez del enfoque matricial ¿de acuerdo? una parte importante dentro de este enfoque estocástico es bueno pues un par de consejos que os quiero dar pero en definitiva sí que el orden que tienen de importancia los hiperparámetros a la hora de afinarlos ¿de acuerdo? entonces en este enfoque estocástico simplemente recordaros que en cada hiperparámetro lo que hay que intentar detectar son los rangos de valores prometedores es decir que en definitiva vosotros vais a dar una serie de valores cuando veáis que en cierta combinación funciona mejor que las demás lo que tenéis que hacer es enfocaros en esa zona y de nuevo hacer un muestreo aleatorio de esa zona ya más concreta y de esa forma ir enfocándose poco a poco en zonas como digo del espacio de hiperparámetros que pueda ser más prometedores ¿de acuerdo? también os digo que normalmente hay que intentar probar con pequeñas variaciones ¿de acuerdo? o sea en definitiva vosotros lo que tenéis que definir es un rango un rango más o menos y dentro de ese rango generar valores aleatorios pero ese rango no debería ser un rango demasiado grande con respecto a los valores que tenéis actualmente si veis que los valores mejores están en el margen de ese rango entonces sí que tendríais que desplazaros por así decirlo y definir un rango en torno a ese otro valor que ya está más en el margen ¿de acuerdo? pero en definitiva no tenéis que hacer rangos muy muy grandes porque si abarcáis excesivos valores por ejemplo en el alfa en la tasa de aprendizaje si el valor típico es 0,1 ¿vale? pues no os vayáis desde 0 hasta 1 sino que os vayáis por ejemplo de 0,09 a 0,11 para ver de esa forma si yéndose hacia un poco hacia abajo o hacia arriba pues conseguís que mejore la cosa entonces ya sabéis más o menos hacia dónde tendréis que tirar ¿de acuerdo? en cuanto al orden de importancia de los hiperparámetros aquí os he puesto el que suelen comentar bastante gente ¿de acuerdo? el primero más importante que suele afectar más normalmente esto se refiere a cómo afecta más a la hora de mejorar el aprendizaje ¿de acuerdo? entonces el que suele afectar más a la hora de que la red neuronal funcione mejor o peor y que funcione más rápido o menos rápido suele ser la tasa de aprendizaje alfa o sea que ese tiene una importancia muy alta luego si estáis utilizando técnicas batch que en este caso doy por hecho que sí porque tenemos redes neuronales bastante grandes por eso estamos utilizando el enfoque estocástico pues una de las cosas también que suele afectar bastante en cuanto al rendimiento sobre todo a la hora del tiempo que tarda en entrenarse a la red neuronal es el tamaño de los lotes ¿vale? cuando hacemos batch o mini batch ¿de acuerdo? por otro lado tendríamos ya el número de neuronas por capa aquí pone por cada pero en realidad es por capa ¿de acuerdo? ya lo corregiré luego y cuando lo ponga en la descripción del vídeo como siempre voy a ir a corregir ¿de acuerdo? en realidad se dice se dice se me refería al número de neuronas por capa ¿de acuerdo? este es otro de los parámetros que suele afectar bastante si tenemos pocas o muchas o como son en un momento dado porque hay veces que lo que conviene es que al principio tengamos unas pocas neuronas en la capa y luego se vayan haciendo cada vez más neuronas por capa y luego vayamos haciéndolas al revés ¿vale? y otras veces que lo que conviene es lo contrario se hace como una especie de embudo ¿de acuerdo? que todo vaya hacia una capa más estrecha y luego volverlo a hacer más grande etcétera es decir eso ya son arquitecturas que según el problema que estemos tratando y bueno pues la literatura que vosotros podéis buscar por ahí información sobre este tipo de problemas que estáis resolviendo con redes neuronales a ver que otra gente ha probado y que es lo que han visto pues ahí os pueden recomendar un tipo u otro ¿de acuerdo? pero en definitiva dentro de una misma arquitectura una vez que tenemos una arquitectura definida el número de neuronas por capa puede ser bastante importante luego estaría los bueno pues si estáis utilizando optimizadores los hiperparámetros que tengan que ver con esos optimizadores beta 1 beta 2 epsilon etcétera ¿de acuerdo? y por último ya estaría un poco el resto hay gente que se sorprende que no esté aquí el número de capas pero es que muchas veces el número de capas sí que importa a la hora de de que cuanta más capas pongamos pues mejor por así decirlo problemas más complejos puede resolver el la red neuronal pero a la hora de en un momento dado tener una capa más una capa menos parece que no importa tanto ¿de acuerdo? más que si luego en esas capas metemos más neuronas pues al parecer afecta más ¿de acuerdo? entonces como digo esto es cuestión de probar al final esto son intuiciones que la gente ha ido cogiendo a lo largo del tiempo con las bueno pues con las prácticas que hay de haciendo con las pruebas que hay de haciendo o sea en definitiva se basa un poco en la experiencia de cada uno y eso no significa que dentro de un tiempo alguien saque pues unos nuevos avances en redes neuronales y esto quede un poco alterado ¿de acuerdo? pero sí que parece bastante importante todo el mundo le ha dado bastante importancia a la tasa de aprendizaje a los batch y al número de neuronas por cada capa luego ya los optimizadores y por último al resto de IP parámetros ¿de acuerdo? otras dos técnicas también que se suelen utilizar para afinar IP parámetros bueno pues son estas que simplemente las he puesto aquí para comentarlas así un poco por encima pero ya buscáis vosotros si eso información sobre este tipo de técnicas porque hay veces no quiero profundizar mucho porque hay veces que esto a lo mejor en un momento dado durante un tiempo parece que es muy prometedor y que funciona bastante bien y luego resulta que pasa un tiempo y aparece otro tipo de técnicas o incluso aparecen estudios que contradicen lo anterior entonces tampoco quiero adentrarme mucho pero sí que parece que es interesante yo personalmente no las he probado como tal pero que sí que en algunos sitios lo han comentado lo he visto y os lo transmito ¿de acuerdo? el babysitting es una técnica que lo que hace es que nosotros empezamos a entrenar la red neuronal pero cada cierto tiempo paramos paramos el entrenamiento y lo que hacemos es cambiar un poquito los hiperparámetros ¿vale? de forma que cuando relanzamos de nuevo el aprendizaje ¿vale? no hay que empezar de cero sino que lo que hacemos lo detenemos lo paramos hacemos una pausa mejor dicho y cambiamos hiperparámetros y relanzamos de nuevo el aprendizaje lo que se intenta ver es si a continuación normalmente pues revisando la curva J por ejemplo hacemos un gráfico con la función coste y vemos si continúa bajando si baja más si baja menos si se estanca si sube en definitiva lo que hacemos es un poco que cuando hemos parado y hemos cambiado hiperparámetros ver si esa curva pues mejora o no mejora en definitiva el aprendizaje ¿de acuerdo? una vez que lo hemos probado durante un tiempo de nuevo paramos y volvemos otra vez a cambiar los hiperparámetros de esa forma poco a poco intentamos conseguir los hiperparámetros que mejor funcionan pero no lo hacemos en plan de que ponemos unos hiperparámetros hacemos todo el aprendizaje y cuando ha terminado pues probamos otros hiperparámetros y hacemos todo el aprendizaje sino lo que vamos haciendo es que nos aprovechamos de que muchas veces tarda mucho en aprender vamos revisando o sea tenemos que estar o sea tenemos que ir guardando los entrenamientos es decir hacemos un entrenamiento paramos guardamos eso cambiamos hiperparámetros volvemos a cargar y relanzamos de nuevo el entrenamiento a partir de donde estaba pero con los nuevos hiperparámetros ¿de acuerdo? eso se lo suele llamar por lo menos en inglés le llaman babysitting que si no me equivoco babysitter es algo así como la típica muchacha que suelen llamar para que cuida a los hijos los padres mientras que estos están fuera y cosas así ¿no? si no me equivoco ese es el nombre del cual más o menos puede proceder por otro lado tenemos la técnica de ejecutar en paralelo lo que se hace es que cuando se tiene mucha capacidad de cómputo pues lo que haces es que no lanzas solamente una única entrenamiento sino que lanzas varias instancias con diferentes hiperparámetros es decir básicamente haces una copia de la red neuronal cada uno con los hiperparámetros diferentes y los lanzas en paralelo básicamente lo que más o menos podemos llegar nosotros a intuir ya en o sea como una técnica cuando tienes mucha capacidad de cómputo pues lo que se suele hacer lanzar cosas en paralelo para aprovecharse de toda esa capacidad de cómputo ¿de acuerdo? lo que se suele hacer luego es que una vez que nosotros ya hemos terminado el entrenamiento en cada uno de ellos pues vemos cuáles son los hiperparámetros que mejor lo han hecho es decir que red neuronal lo ha hecho mejor y como es una copia de la misma red neuronal pues si lo han hecho mejor es debido a los hiperparámetros entonces lo que se coge es de alguna forma esos hiperparámetros y se combinan de alguna forma con un algoritmo con un algoritmo evolutivo o con técnicas de aprendizaje evolutivo de forma que se combinan los hiperparámetros de alguna forma para ver si de esa forma se consiguen mejores resultados hay un vídeo en el que expliqué un poco los algoritmos en el canal me refiero en el cual expliqué un poco lo que eran los algoritmos evolutivos dentro de la inteligencia artificial simplemente lo comenté por encima porque es todo un conjunto de técnicas que existen pero bueno comenté la más básica y os remito a ver si queréis echar un vistazo para ver cómo podíamos combinar estos hiperparámetros para obtener nuevos hiperparámetros que fueran más prometedores ¿de acuerdo? básicamente como digo este se aprovecha del hecho de que no tenemos que terminar del todo el entrenamiento para ver si un hiperparámetro lo hace mejor o peor y este se aprovecha de una gran capacidad de conjunto de lanzarlo en paralelo y luego poder combinar esos hiperparámetros como digo mientras hagamos los mismos evolutivos y así mejorar el rendimiento básicamente lo que os he explicado antes más estas dos técnicas de aquí suelen ser muy utilizadas hoy en día pero como digo esto puede cambiar porque muchas veces ha pasado ya en el mundo de inteligencia artificial que durante un tiempo se utiliza una serie de técnicas o un tipo de enfoque como en su momento fue el enfoque logístico simbólico ¿vale? y luego resulta que cuando pasa el tiempo aparecen nuevas técnicas o nuevos enfoques que suelen dejar un poco sobre todo esto pero bueno más o menos estas parecen que sí que tienen cierto sentido y yo las dejo aquí por si queréis probarlas ¿de acuerdo? otra técnica que se está utilizando últimamente para mejorar los tiempos de entrenamiento de las redes neurales y al parecer también bueno pues aportan otra serie de beneficios adicionales es esta la normalización batch ¿vale? no tiene nada que ver con el batch que hemos visto o el mini batch que hemos visto en los vídeos anteriores sino que tiene ese nombre ¿vale? en inglés es batch normalization o batch norm o abreviado BN ¿de acuerdo? esto lo que se basa es en lo que ya vimos en su día en un vídeo anterior cuando dijimos que era muy importante creo que en el primer vídeo de optimización si no recuerdo mal que era muy importante normalizar los valores de las entradas ¿de acuerdo? porque eso luego permitía que el entrenamiento fuese mucho más directo o sea se alcanzara el mínimo mucho más rápido y de esa forma bueno pues conseguíamos esa gran ventaja de que si no teníamos que ir dando como bandazos hasta que llegaba un momento que tardaba demasiado en llegar hasta el mínimo incluso podía pasarse ¿de acuerdo? entonces se recomendaba normalizar las entradas os expliqué cómo hacerlo en el caso de las redes neuronales y aquí esta técnica se basa un poco en ese conocimiento y lo lleva un poco más al extremo ¿qué es lo que hace? lo que hace es que no solo normaliza las entradas de la red neuronal sino que normaliza las entradas de cada una de las capas es decir lo que hace es que la salida de cada una de las capas antes de pasársela a la siguiente capa coge sus valores y también los normaliza ¿de acuerdo? con las mismas técnicas que vimos en su momento como digo ¿qué ocurre? que con esto se ha visto que se obtiene bueno pues grandes beneficios y no solamente eso sino que esto agrega un poco de regularización que siempre nos ayuda a la generalización ¿cómo podemos hacerlo? bueno pues lo primero que tenemos que hacer es que normalmente existe una técnica que en vez de aplicárselo a la salida como tal de la capa que es la se lo aplicamos a la Z la Z recordad que era el resultado de la suma ponderada la parte lineal por así decirlo del proceso luego se lo pasábamos a la función de activación que era no lineal y ya nos daba la salida A ¿de acuerdo? de esa capa bueno pues normalmente la normalización se suele hacer en la parte lineal en la Z ¿de acuerdo? hay que obtener una Z normalizada que vamos a usarla en vez de la Z normal ¿vale? de la que teníamos hasta ahora entonces lo que se hace es que la Z normal a la Z normal hay que restarle la media y dividirlo por bueno la raíz cuadrada de la varianza al cuadrado que en definitiva ya sabemos que es la deviación estándar ¿vale? lo que pasa que se aplican un par de cositas más primero os comento Z norm aquí la L lo que se refiere es la capa ¿vale? o sea todas estas L en definitiva lo que se refiere entre corchete ya sabéis es la capa o sea estamos hablando de una capa en concreto aquí la I se refiere a que nosotros le hemos pasado un ejemplo ¿vale? si en vez de pasar un ejemplo le pasamos una matriz de ejemplos da igual lo que pasa que simplemente le estoy haciendo el ejemplo para una única instancia o sea le hemos metido solamente un ejemplo y estamos haciendo todo cada uno de los procesos por cada una de las capas entonces como digo para normalizar lo que tenemos que hacer es la media para toda esa capa es decir nosotros tenemos una serie de neuronas ¿vale? entonces lo que hacemos es que cogemos todos los valores y lo hacemos la media ¿vale? y lo ponemos aquí tenemos que restar la media como siempre para normalizar y luego dividir como digo por la deviación estándar ¿qué ocurre? que normalmente pues tenemos que calcularlo también para esa capa y lo hacemos así pero ¿qué pasa? que aquí le estamos sumando un epsilon pero este epsilon básicamente es un valor relativamente pequeño como ya hicimos en su día por ejemplo cuando vimos los optimizadores y lo que esto el único objetivo que tiene es que no se divida nunca por cero o sea que básicamente si aquí fuese esto cero ¿vale? si por alguna razón esto fuese cero pues este lo que permite es que no sea exactamente cero y de esa forma evitamos el error típico de división por cero o sea que como digo esto no tiene más no tiene más misterio que simplemente asignarle a epsilon en un valor el que sea pequeñito no es un hiper parámetro como tal sino simplemente es un valor pequeño para evitar que esto sea cero como digo y una vez que lo tenemos ya normalizado lo que hacemos es que calculamos un valor nuevo de z que le hemos puesto aquí z tilde ¿vale? con el símbolo así como el de la ñ que ese valor va a ser en definitiva la multiplicación de el z normalizado que acabamos de calcular aquí por un hiper parámetro esto sí esto es un nuevo perdón por un nuevo parámetro parámetro se llama gamma y le sumamos otro que se llame beta ¿de acuerdo? y que tienen que ver con las capas en concreto entonces estos nuevos parámetros se agregan ya a los que teníamos antes porque recordad que para calcular la z tenemos que o sea tenemos ya parámetros que son w y b ¿vale? pues aparte de esos ahora vamos a tener otros conjuntos más de parámetros por cada uno como digo de las capas uno se llama gamma y otro se llama beta ¿vale? no confundir esta beta con los que hemos visto en los optimizadores ¿vale? no tiene nada que ver lo podría haber llamado aquí de otra forma lo podría haber llamado s o p o lo que sea lo que pasa es que esto es como suelen llamarlo entonces por si lo veis en otro sitio que se llame igual ¿de acuerdo? comentaros que estos parámetros se tratan igual que el resto de parámetros es decir cuando nosotros tenemos que calcular las derivadas pues hacemos el cálculo de las derivadas normal como hemos hecho hasta ahora y una o sea que es esta de aquí ¿vale? la derivada de gamma y la derivada de beta o sea lo que tenemos que hacer es calcular esas derivadas que tampoco son tan complejas ¿vale? si no ya buscáis alguna información y veréis que simplemente se parecen mucho a las que tenemos ya por aquí ¿de acuerdo? y una vez que las tengamos pues simplemente el aprendizaje de esos parámetros son como hasta ahora es decir a gamma hay que restarle alfa por la derivada de gamma y a beta hay que restarle el alfa por la derivada de beta ¿de acuerdo? no tiene más misterio salvo el hecho de que de hecho la activación ahora se calcula con la z tilde en vez de calcularlo con la z es con la z tilde la que hemos calculado aquí lo único comentaros que en muchos sitios suelen decir que esta b ¿vale? ya no hace falta es decir que para calcular la z se utiliza nada más que las w ¿vale? multiplicado por las entradas de la capa anterior no se le suma la b ¿vale? ya no hace falta la b porque esto ya lo hace esta beta ¿de acuerdo? si os dais cuenta aquí esta z en realidad son la multiplicación de las w por las a ¿vale? con lo que en definitiva si nosotros a esa w le multiplicamos por esta gamma es como si en un momento dado esto fuese el parámetro por el cual se multiplicaba la a ¿vale? que fuese la matriz esa como digo que en definitiva era como la entrada perdón era como los parámetros los pesos que teníamos en esta capa ¿de acuerdo? y luego le estábamos subiendo una beta una beta que ya como digo hace el mismo labor que esta b por eso se llama aquí beta porque es para diferenciarla de esta ¿de acuerdo? pero que hace la misma labor entonces en muchos sitios veréis en el paper original si no me equivoco yo no he visto el paper como tal original sino que vi una una persona que lo que lo explicaba pero básicamente lo que hacía era eliminar esta b porque decía que ya no era necesario entonces aquí a la hora de calcular las zetas como digo no hace falta sumar esa b no tenemos la entrada esa de vías con unos y demás ¿no? entonces simplemente utilizamos w, gamma y beta ¿de acuerdo? tampoco me quedó muy claro el hecho de que si nosotros en un momento dado aquí lo que estamos haciendo es multiplicando w por a ¿de acuerdo? y luego lo multiplicamos por esta gamma quizás todo eso al final es como una w ampliada una w prima y al final pues estamos haciendo casi un poco lo mismo que estábamos haciendo hasta ahora como por eso digo que las derivadas al final son muy parecidas porque al final derivar estos como derivar las w y derivar estos como derivar las b o sea que al final es muy parecido lo que pasa es que al parecer sí que tiene el efecto el hecho de que nosotros estamos normalizando ¿vale? o sea al normalizarlo parece ser que afecta en definitiva como digo se me escapa un poco las matemáticas de esta parte quizás son un poco tienen algunos matices que no termino de ver lo que sí sé es que por lo menos es lo que suelen recomendar hacer cuando aplicamos esta técnica y al parecer el batch normalization pues suele tener efectos bastante buenos y encima además nos añade un poquito de regularización que siempre viene bien a la hora de generalizar ¿de acuerdo? o sea es una técnica que en muchas librerías ya viene implementada como lo que muchas veces lo único que tienes que hacer es activarle y ya está él ya se encarga la librería de hacer todos estos cálculos pero que si en un momento de buscarse algo de información siempre es bueno que sepáis un poco de que va la historia para que de esa forma no os encontréis muy perdidos de tal forma ya os digo que yo esto por ejemplo no lo he implementado yo personalmente no he hecho yo pruebas personalmente sino que simplemente he buscado información sobre ello y os comento lo que he visto y lo que sé hasta ahora que como siempre digo yo en esto no soy un experto no soy un profesor no soy un maestro no soy un doctor en esto ni nada de esto sino simplemente un estudiante que suele mostraros bueno pues lo que va descubriendo entonces si queréis probarlo como digo pues por aquí un poco va la historia ahora vamos a empezar a ver algunas aplicaciones que se pueden conseguir con redes neuronales que ya no son simplemente la de una única salida de acuerdo sino que vamos a empezar a tener múltiples salidas en este caso una de las primeras que nosotros podemos implementar es lo que se llama una clasificación multiclase ¿qué significa esto? pues imaginamos que en un momento dado nosotros tenemos cuatro tipos de imágenes y lo que queremos es que según la imagen que nosotros introducimos por la X pues resulta que aquí en la salida nos muestre o se active mejor dicho una de estas neuronas ¿de acuerdo? este tipo de imágenes las empezaréis a ver a partir de ahora bastante esto en definitiva es una forma de representar lo que se llama una capa densa una capa densa no deja de ser las capas que hemos visto hasta ahora es decir cuando cada una de las neuronas está conectada a todas las neuronas de la capa anterior lo que pasa que como eso crea una maraña ahí rara ¿vale? de que al final muchas veces cuando tienes muchas neuronas no se ve bien pues al final se suele simbolizar así porque es mucho más rápido cuando veáis neuronas englobadas dentro de un rectángulo lo que viene a decir es que es una capa normal por así decirlo normal de las de de redes neuronales que no es una capa convolucional ni ningún otro tipo de capa extraña ¿no? y a ese tipo de capas se le suele llamar densa porque está densamente conecta o sea decir todas las de aquí se conectan con todas las de aquí entonces hay una maraña aquí bastante densa de conexiones y por eso digo que se le suele llamar bueno pues una capa densa ¿de acuerdo? entonces aquí tenemos cuatro capas densas con varias neuronas por cada capa y en la última en vez de tener una única neurona como teníamos hasta ahora ¿vale? pues resulta que la salida tiene varios valores ¿vale? cuando hacemos clasificación multiclase lo que estamos haciendo lo que queremos realmente es calcular las probabilidades de que nos dé cada uno de los tipos que hemos puesto por ejemplo imaginaros que nosotros tenemos perros, gatos, coches y personas bueno pues cada uno de estos son perros, gatos, coches y personas en vez de 0, 1, 2, 3 pues sería el valor que estemos tratando ¿de acuerdo? entonces lo que nosotros queremos es que esto nos dé la probabilidad de que esa imagen ¿vale? dada esa imagen pues realmente sea esa clase ¿qué va a ocurrir? que normalmente lo que vamos a tener es que solo vamos a tener una como buena es decir este sería el y que nosotros tenemos que introducirle a nuestra red neuronal por aquí nosotros metemos esta x y cuando llegamos aquí tenemos que compararlo con este y ya el y no solamente tiene un único valor de 0, 1 por ejemplo sino lo que tiene es un 1 en aquella entrada en la cual en aquel elemento que se corresponda con la imagen en este caso si hemos dicho perros, gatos, coches, personas pues en este caso serían gatos ¿vale? en definitiva lo que está diciendo es que esta es una imagen de un gato y la red neuronal cuando llega aquí lo que nos tiene que calcular son las probabilidades en este caso he puesto un ejemplo como esto en el cual la salida ha sido 0, 12 aquí 0, 80 aquí 0,05 aquí y 0,03 aquí entonces ya nuestra red neuronal nos está diciendo que lo más probable es que sea un gato de hecho de estas entradas lo que tiene que ocurrir es que esta de aquí se acerque lo máximo a esta y esta es a estos entonces como veis ya las diferencias son bastante pequeñas y lo que estamos haciendo ya aquí es que hemos entrenado bastante bien la red neuronal y lo que nos está diciendo que la red neuronal está segura en un 80% de que es un gato aunque todavía tienen ciertas dudas por ejemplo con los perros pero la probabilidad de que sea un perro es mucho menor entonces siempre tenemos que coger la salida que tenga un mayor valor al principio perdón tendrá valores aleatorios y luego según vayamos entrenando pues se verá acercando cada vez más a esto deciros que lo empezaréis a escuchar bastante este tipo de representación en el que hay solamente un 1 para uno de los valores y ceros para el resto se les va a llamar hard match ¿vale? en cambio para cuando tenemos representaciones de este tipo en el cual no tenemos solamente 0 y 1 sino que tenemos valores decimales pues se les va a llamar soft match ¿de acuerdo? ya os podéis más o menos imaginar hard duro soft blando o sea en definitiva este lo que viene a decir es que o es un 0 o es un 1 pero aquí puede ser un valor entre 0 y 1 ¿de acuerdo? entonces simplemente cuando escuché el soft match se refiere a este tipo de salidas en el cual no solamente tenemos una sino que tenemos son varias el soft match básicamente es una generalización de lo que hemos visto hasta ahora porque imaginaros que en vez de tener solamente una neurona tuviéramos 2 ¿vale? y que una fuese para el 0 y otra para el 1 como pasa aquí ¿vale? entonces ¿qué pasaría en ese caso? que si solamente tenemos 2 en una nos estaría dando una probabilidad y en la otra nos estaría dando 1 menos esa probabilidad imaginaos que solamente tenemos estos 2 esta 0,80 pues aquí nos estaría dando 0,20 ¿de acuerdo? porque al final todo esto tiene que sumar 1 ¿vale? si no me he equivocado pues todo eso suma 1 ¿de acuerdo? entonces ¿qué ocurre? que en el caso ese tenemos información redundante porque si ya tenemos esta información esta de aquí ya nos sobra porque si nosotros solamente tenemos 2 aquí está poniendo 0,80 ya sabemos que es el 0,20 entonces por eso cuando tenemos solamente 2 clases no hace falta poner 2 neuronas con una vale porque la otra ya sabemos que lo que no entra aquí tiene que estar por aquí ¿de acuerdo? entonces si nosotros eso lo llevamos a lo que hemos visto hasta ahora ¿vale? primero vamos a definir para ver los cambios que tenemos que hacer vamos a definir a la C mayúscula como el número de neuronas que tiene esa clase ¿de acuerdo? entonces el número es el que tenemos aquí ¿no? si tenemos 4 pues 4 ¿vale? ¿qué ocurre? que NL esto de aquí NL lo que significa es el número de neuronas que tiene la última capa la L ¿vale? entonces en este caso la L sería esta como ya sabéis N sería el número de neuronas entonces el número de neuronas que tenga esta última capa se corresponde con el número de clases ¿vale? que tengamos en este caso como he dicho 4 y eso se simboliza con una C mayúscula ¿de acuerdo? ¿qué dimensiones tendría esto de aquí? bueno pues si únicamente tenemos un único ejemplo ¿vale? pues entonces las dimensiones son C porque tenemos C filas ¿vale? una por cada clase por eso es C por en este caso seriamente sería una ¿vale? pero eso es en el caso que esto solamente tenga un único ejemplo si tiene M ejemplos como solemos tener pues sería C por M hasta ahora teníamos una por M porque en definitiva nosotros tendríamos un valor solo para M ejemplos ahora tenemos C valores por cada uno de los ejemplos entonces las dimensiones que tiene esta matriz ya no sería un vector sino sería una matriz sería de C por M ¿de acuerdo? deciros que como he dicho aquí que la salida múltiple en realidad lo que se quiere representar son probabilidades ¿vale? y que la subfunción de activación que se suele utilizar en este caso como decía antes se llama softmax que es la que nos da este resultado ¿de acuerdo? ¿cómo se consigue eso? bueno pues se consigue eso con esto lo que hacemos es que la salida de AL ¿vale? la salida de la última va a ser igual a E elevado a un número ¿vale? el EXP este como siempre suelo comentar es el número en matemático elevado a algo pero si no buscáis la función EXP en matemáticas en vuestra librería y la encontraréis ¿de acuerdo? es E elevado a algo dividido por la suma de E elevado a algo ¿vale? pero para todas las clases es decir me explico ZL básicamente es la salida que tengamos aquí es decir nosotros cuando aquí antes de pasarse la función de activación pues hemos hecho la suma ponderada de los pesos por las entradas de esta capa ¿vale? y eso nos dará Z ZL porque estamos en la última capa ¿vale? pues ese valor ¿vale? ese valor para este en concreto de aquí lo que hacemos es elevar E a ese valor ¿vale? y eso lo hacemos por cada uno de ellos por cada una de estas cuatro ¿vale? en la parte de abajo lo que tenemos es la suma de todos esos valores que nos han dado o sea nosotros lo hemos hecho para este para este para este pues el resultado que nos dé de E elevado a este más E elevado a este más E elevado a este más E elevado a este lo ponemos en la parte de abajo que es lo que simboliza esto ¿vale? básicamente lo que está diciendo es que tenemos que sumar para las cuatro capas en este caso desde J igual a uno hasta C E elevado a al ZL en concreto que estemos tratando ¿vale? para el J este viene de aquí entonces 1, 2 o sea bueno si 1, 2, 3, 4 bueno pues 1, 2, 3, 4 ya tenemos eso pues ahora cogemos cada uno de los valores y dividimos lo que nos haya dado para ese valor el E elevado a ese valor por la suma total ¿vale? y aquí no le he puesto no he puesto su índice porque en definitiva si esto es un vector y lo dividimos por un número ya sabemos que lo que hacemos es dividir cada uno de los valores de ese vector por ese número entonces en definitiva como digo es coger los valores que tenga ZL elevamos cada uno de esos elementos E elevado a ese valor y lo dividimos por la suma que acabamos de hacer y eso nos da AL ¿de acuerdo? ¿qué ocurre? bueno aquí simplemente lo he recordado lo del X en realidad significa E elevado a N donde es el número E matemático ¿vale? ¿qué ocurre? que en definitiva si eso lo llevamos aquí a la función de pérdida L esto lo que vamos a utilizar aquí es menos la suma desde J igual a 1 hasta C o sea la suma igual de clases que tengamos aquí 4 ¿vale? de I sub J ¿vale? el valor I sub J que eso lo cogemos de aquí ¿vale? cada uno de estos vamos cogiendo cada uno de estos y lo multiplicamos por el logaritmo del valor que nos ha dado ¿de acuerdo? de la I esta I sub J sería en definitiva esta L ¿vale? lo que pasa es que tenemos que hacerlo como digo para cada uno de los valores que tengamos aquí ¿vale? ¿qué ocurre? que si os dais cuenta esto en definitiva es una generalización de lo que hemos visto hasta ahora como la función pérdida de la regresión logística ¿por qué? porque imaginaos que solamente tenemos dos valores pues en definitiva el primero valdría 0 y el otro valdría 1 o valdría 1 y el otro valdría 0 y entonces aquí pues uno sería 0 y anularía esto y el otro sería 1 y entonces aplicaríamos el logaritmo de ese valor ¿por qué aquí no aparece lo de 1 menos tal? por lo que he dicho antes porque en definitiva cuando solamente tenemos 2 no hace falta poner 2 con 1 vale ¿vale? sabiendo que el otro es 1 menos este ¿vale? si aquí era 0,80 este es 0,20 que es 1 menos 0,80 por eso antes nosotros poníamos menos i por logaritmo de i menos 1 menos i por logaritmo de 1 menos i ¿vale? si no recuerdo la mal entonces ¿qué ocurre? que si nosotros queremos llevarlo en vez de a 2 lo queremos llevar a n o a c mejor dicho a c pues lo que tenemos que hacer es esto porque en definitiva de todos estos solamente hay 1 que vale 1 entonces hay solamente 1 que valdrá 1 y se aplicará que es lo que pasaba en el otro caso en la regresión logística teníamos 2 posibles casos y entonces solamente 1 se activaba porque el otro valdría 0 y en este caso lo que se hace es que se activa solamente 1 de estos porque 1 de ellos solamente vale 1 el resto vale 0 entonces no contribuyen a la suma ¿de acuerdo? o sea que básicamente esto de aquí es una generalización de lo que hemos visto hasta ahora en cuanto a regresión logística y la función de activación de la regresión logística logística vale entonces ¿qué ocurre? que en definitiva luego cuando hacemos el resto de cálculos es lo mismo por ejemplo la derivada de Z de L sigue siendo I sombrero menos I ¿por qué? porque si nosotros hacemos las derivadas de estos pues van a ser las mismas derivadas que hemos visto en su momento lo que pasa es que en su día lo hicimos como digo solamente para 2 para el caso de 2 vale que normalmente lo hacemos solamente con 1 por lo que explicaba antes porque uno de ellos se puede calcular a partir del otro pero si lo hacemos para C casos vale que no solamente 2 sino C casos pues da igual porque en definitiva como digo solamente uno es el que se va a activar con lo que al final esta derivada es la misma o sea todo lo demás es exactamente igual lo único que cambia es esta función de activación que la empezaréis a escuchar muchas veces a partir de ahora que se haga softmax si no la has escuchado alguna vez pues porque es muy típica es muy conocida y entonces bueno pues que sepáis que más o menos a lo que se refiere es a esto entonces cuando vosotros en un momento dado queréis aprovechar y vuestra red neuronal en vez de aprender solamente a clasificar uno de ellos pues quiera que aprenda a clasificar varios pues lo que se puede hacer es de esta forma ¿de acuerdo? visto lo anterior alguien se puede preguntar bueno ¿y qué pasaría si en alguna de las imágenes tenemos los dos objetos? imaginaos que aparece una persona con un gato y queremos indicar que en esa imagen está el gato y está la persona ¿de acuerdo? ¿se podría hacer con lo que hemos visto antes? pues la respuesta es que sí eso se llama clasificación multitarea lo que hacemos es una red neuronal que como digo no solamente aprende a clasificar un objeto sino que aprende a clasificar varios objetos pero antes nosotros lo que hacíamos era clasificar o sea decir objetos de forma independiente es decir la imagen el ejemplo es solamente de un tipo de objeto y no del resto pero ¿qué pasaría si en un momento dado nosotros en una imagen que es muy típico por ejemplo cuando están entrenando a los coches que se quiere que tengan conducción autónoma ¿de acuerdo? bueno pues imaginaros que claro la imagen que le está llegando al coche autónomo es que hay no sé cuántos coches no sé cuántas imágenes hay un semáforo hay una señal o sea decir va a tener varios objetos dentro de la misma imagen ¿de acuerdo? y tiene que aprender a reconocerlos todos a la misma vez entonces en ese caso se utiliza la clasificación multitarea lo que hacemos es como digo clasificar varias cosas a la misma vez eso tendrá una serie de ventajas como lo veremos entonces ahora primero os explico con respecto a lo que hemos visto anteriormente pero como veis el resultado es muy 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 parecido a lo que hemos visto antes la red neuronal sería muy parecida a la que hemos visto antes ¿vale? tiene también cuatro valores de salida lo que ocurre es que aquí hay una pequeña variación porque como aquí la i puede ser más de una puede ser uno ¿vale? aquí hay cero uno uno cero ¿vale? o sea que más de una puede ser uno o puede ser que todas tengan cero o que todas tengan uno ¿de acuerdo? pues aquí esta salida es un poquito diferente ¿por qué? porque así que por ejemplo tenemos dos valores uno quiere decir que la suma de todo esto vale dos ¿de acuerdo? entonces la suma de todo esto también tiene que valer dos para que luego cuando nosotros comparemos esto con esto pues se acerque lo máximo posible es decir este tiene que acercarse lo máximo a cero este a uno este a uno y este a cero ¿vale? entonces aquí ya la suma no suma uno sino tiene que sumar la misma cantidad que haya aquí ¿de acuerdo? entonces si nosotros en un momento dado tuvieramos uno 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 pues aquí tendría que ser lo más cercano a uno lo más cercano a uno lo más cercano a uno y lo más cercano a uno entonces tiene que sumar cuatro entonces ya aquí la suma no va a sumar uno sino que va a sumar según la cantidad que tengamos aquí ¿de acuerdo? una vez que he visto esto todo lo demás entre comillas es igual la única diferencia la única diferencia es que aquí nosotros en la función coste lo que estamos haciendo es que estamos aplicando la función pérdida que hemos visto hasta ahora o sea la que acabamos de ver justo anteriormente pero ahora la suma no tenemos que hacerla solamente de todos los ejemplos sino también de todas las clases ¿de acuerdo? es decir esto es lo que realmente cambia en la función coste que nosotros la función pérdida vamos a aplicar la que acabamos de ver pero luego como digo lo que se suele hacer es la media de todos esos errores ¿vale? de todas esas pérdidas y se hacía normalmente pues sumando todos los valores desde uno hasta m de todos los ejemplos y luego lo dividíamos por m bueno pues ahora tenemos que hacerlo pero teniendo en cuenta que tenemos que hacer también el sumatorio sobre c igual a uno a c ¿de acuerdo? las clases que tengamos si son cuatro pues cuatro ¿vale? tenemos que hacerlo uno por cada clase ¿qué ocurre? que en definitiva esto nos causa un problema y es que como digo en lo que hemos visto antes nos vale para cuando todo esto suma un valor de uno ¿de acuerdo? entonces se utiliza otra técnica para poder aplicar esto se utiliza otra técnica que ya hemos visto también anteriormente que se llama uno contra todos ¿no? uno versus sol cuando vivimos en su día básicamente lo que decíamos es que cuando teníamos múltiples clases lo que hacíamos es que nos centrábamos en una clase y todas las demás las veíamos como la negación de esa clase ¿de acuerdo? si no habéis visto el vídeo pues os recomiendo que lo veáis ¿vale? entonces en base a eso entonces podemos volver de nuevo a la bueno a la función pérdida que teníamos hasta ahora ¿vale? es decir si para nosotros una clase es la que nosotros estamos centrados y todas las demás son la negación de esa clase pues entonces podemos utilizar la función pérdida que hemos visto hasta ahora ¿de acuerdo? entonces al final si utilizáis clasificación multitarea ¿vale? lo que tenéis que utilizar es la función pérdida de toda la vida o sea esta que hemos visto hasta ahora ¿vale? que siempre hemos visto lo único que tenéis que cambiar es esto de aquí ¿vale? en esta función de coste lo que cambiáis es que tenéis que hacer sumatorio por cada una de las tres que tengáis aquí si utilizáis la otra la otra clasificación la que nos permite clasificar varios objetos pero de forma independiente en vez de todo junto sino de forma independiente entonces sí que tenéis que utilizar la función pérdida ¿vale? que hemos visto en la anterior y la función de coste no llevaría esto de aquí ¿vale? llevaría la normal que hemos visto ¿de acuerdo? es la diferencia entre una y otra una de las preguntas que suelen comentar o que solemos hacernos ¿qué pasa cuando tenemos valores desconocidos? es decir ¿qué pasaría si aquí tenemos un cero porque sabemos que no hay un gato perdón que no hay un perro sabemos que hay un gato sabemos que hay una persona pero no sabemos si en esa foto hay un coche o no entonces en ese caso se suele poner aquí un valor de una interrogación o algo que sea independiente del cero y el uno de forma que indique como vimos por ejemplo en la parte de los sistemas de recomendación que cuando no sabemos algo hay que poner una interrogación y luego ya veremos cómo lo tratamos ¿de acuerdo? entonces bueno interrogación o cualquier otro valor que nosotros nos indique o indica nuestra red neuronal que ese valor significa que no que no sabemos si hay o no hay ese objeto en la imagen bueno pues si hay valores desconocidos solo se suman ¿vale? solo hay que sumar las clases que son conocidas es decir es la misma técnica que utilizamos como digo en los sistemas de recomendación o sea este c de uno hasta c en realidad son c desde uno hasta los que conozcamos si por ejemplo aquí no conocemos este pues tenemos que hacer la suma de este este y este solamente este no este no lo tratamos este lo dejamos aparte porque no sabemos nada sobre él ¿vale? si solamente sabemos de uno pues de uno si sabemos de dos de dos ¿vale? entonces en cada ejemplo hay que tratarlo entonces eso ya requiere de unas técnicas un poquito más complejas no me voy a entrar mucho en ello simplemente os dejo la idea para que lo sepáis y vosotros ya busquéis información sobre este tema ¿de acuerdo? ¿qué ventaja tiene este tipo de clasificación multitarea frente a otros sistemas en los cuales son más son individuales ¿no? en el cual entrenamos solamente para un objeto ¿vale? aunque antes utilizábamos la misma red para clasificar cada uno de los objetos pero eran de forma independiente este como digo lo puedes hacer de forma simultánea bueno pues básicamente estas técnicas tanto las que hemos visto antes como las de ahora lo que se aprovecha es que utilizan lo que se llama un aprendizaje compartido y eso quiere decir que muchas veces para detectar ciertos objetos en las últimas capas van a basarse en las mismas configuraciones iniciales es decir cuando vimos los primeros vídeos sobre redes neuronales vimos que en definitiva las primeras capas lo que hacían a detectar cosas muy simples como bordes pequeñas curvas puntos cosas así la siguiente capa se basaba en eso para detectar formas ya más complejas figuras un poquito más complejas en base pues a como digo a rayas, curvas, puntos y demás de forma que cada una de las capas se va basando en la anterior para reconocer patrones más complejos ¿de acuerdo? ¿qué ocurre? que si nosotros aprovechamos todo eso en las primeras capas para poder detectar ciertas cosas pues para detectar a lo mejor perros, gatos, personas o coches pues siempre nos tenemos que basar pues en pequeñas rayas curvas, puntos y demás en las primeras en las primeras capas de la red neuronal de forma que ya si lo entrenamos y está bien entrenado ya lo podemos aprovechar para el resto o sea que básicamente lo que estamos haciendo es aprovechándonos que ya esta parte está bien entrenada y esta de aquí lo que hace ya es basarse en lo que conoce de antes para poder determinar si es un objeto u otro ¿de acuerdo? entonces este aprendizaje compartido es muy útil como os decía antes no tenemos que entrenar primero una red luego otra y luego otra y luego otra cuando al final los objetos que estamos bueno enseñando que en este caso estamos clasificando son muy parecidos en el sentido de la forma en la de clasificarse es decir está claro que un gato no tiene nada que ver por ejemplo con un coche pero sí que se basan en un reconocimiento de ciertos patrones ¿vale? como digo a nivel muy básico que sí que lo comparten entonces siempre que tengáis objetos que sean relativamente parecidos o problemas que sean parecidos podéis aprovechar de este tipo de técnicas para hacer esta clasificación como digo que luego os va a dar una única red neuronal que es capaz de reconocer varias cosas como digo aquí cuatro podrían ser cien ¿de acuerdo? entonces eso es bastante importante como veremos además a continuación una de las cosas más importantes que ha pasado en los últimos años y que si no sabéis os lo comento porque esto tiene una importancia muy grande es que se ha intentado investigar sobre lo que se llama la transferencia del aprendizaje es decir si nosotros en un momento dado tenemos una red neuronal que ha aprendido ciertas cosas lo podremos eso transferir a otra red neuronal por así decirlo para que nos podamos aprovechar ya de ese aprendizaje y podamos luego bueno pues afinar un poco más y utilizar como digo todo lo que se ha aprendido hasta ahora para aprender nuevas cosas ¿vale? bueno pues en base a eso y en base a lo que acabamos de ver ¿vale? al aprendizaje compartido se puede hacer esa transferencia como he dicho muchas veces las capas inferiores de las redes neuronales pues en definitiva hacen lo mismo si lo que estamos haciendo es la misma tarea imaginaos que esta de aquí es una red que en definitiva lo que hace es detectar gatos como hemos dicho hasta ahora y ahora nosotros lo que queremos hacer es una red neuronal que detecte por ejemplo imágenes yo que sé imágenes médicas por ejemplo de radiografías ¿vale? ¿qué ocurre? que muchas veces los patrones para reconocer dentro de una imagen son los mismos en las capas inferiores en las dos redes porque las dos van a tener que determinar patrones muy parecidos lo único que va a cambiar son las redes superiores las redes perdón las capas superiores de la red ¿por qué? porque una vez que nosotros hemos determinado ciertos patrones en las imágenes luego esos patrones tenemos que combinarlos de diferentes formas que es lo que se encargan las últimas capas para determinar pues una o sea decir una clasificación u otra ¿de acuerdo? ¿qué ocurre? que ya existe y de hecho si buscáis hay ya empresas y universidades que lo están publicando en redes pre-entrenadas ¿de acuerdo? lo que hacen por ejemplo como hemos visto antes es coger una red y pre-entrenarla para 100 objetos diferentes ¿no? como hemos dicho antes imaginaos que tenemos fotos de un montón de perros gatos personas coches balones juguetes lo que sea o sea 100 objetos diferentes y la entrenan eso quiere decir que esa red ya está preparada para reconocer un montón de objetos diferentes ¿de acuerdo? ¿qué ocurre? que si a esa red le quitamos las últimas capas ¿vale? sobre todo esa capa softmax que es la que nos da los 100 valores diferentes bueno pues le quitamos o esa última capa o las capas anteriores ¿de acuerdo? dependiendo de ya esto es un tema que tenemos que ir probando pero es muy típico quitar solamente la última capa o las últimas dos capas y le añadimos nosotros o una o dos o tres o las que consideremos ¿de acuerdo? en este caso he quitado la última no es una softmax pero bueno porque no me cabía ¿vale? simplemente he quitado esta última y como digo esta nada más que es para clasificar gatos y esta es para clasificar radiografías ¿de acuerdo? entonces le he metido una capa más por un ejemplo o sea está claro que para conocer radiografías necesito una capa mucho más grande que esta o sea una red mucho más grande que esta pero bueno es un ejemplo en definitiva le he metido una capa con más neuronas y luego una segunda capa con una neurona ya que me diga por ejemplo si esa radiografía de por ejemplo una mano pues tiene un problema de tal magnitud o no ¿de acuerdo? ¿qué ocurre? que esto lo que está haciendo es que ya nos estamos aprovechando de todo esto esto de aquí ya está entrenado ya sabemos que funciona lo único que estamos haciendo es que le añadimos una última parte y lo que se hace es entrenar solamente esta parte de aquí eso ya lo podéis hacer con ciertas librerías ya le podéis decir que os mantenga el preentrenamiento esto o sea básicamente estos pesos no los toca ¿de acuerdo? no toca esos pesos y lo único que entrenamos es esto como podéis imaginar entrenar una renal así de pequeña es muchísimo más rápido que entrenar todo esto ¿vale? si buscáis como digo en internet ya existen un montón de redes preentrenadas de hecho a lo mejor incluso habéis visto algo sobre ellas y nombres muy típicos que tienen algunas de ellas y que no sabíais a qué se referían pues se referían a esto o sea si habéis visto gente que se dedica a este mundo pues lo que hacen es que se buscan esa red preentrenada se la bajan le quitan las últimas capas le añaden las que ellos consideran entrenan esas últimas capas y listo ¿vale? va mucho más rápido como digo que tener que entrenar una red completa sobre todo si esta red es una deep learning es decir a lo mejor Google o alguna universidad ha entrenado la red durante meses y meses con cientos de miles de imágenes o con millones de imágenes y demás y ha conseguido crear una red que funciona bastante bien pues imaginaros o sea vosotros no tenéis acceso a eso o sea normalmente vosotros no vais a tener acceso a poder entrenar una red de ese tamaño y con esa cantidad de imágenes pero si que vais a poder entrenar una red mucho más pequeña ¿vale? en base a esa y eso es la gran potencia que últimamente se está consiguiendo es decir la transferencia del aprendizaje ha sido un gran avance dentro de las redes neuronales y por eso últimamente se está avanzando tanto en este ámbito porque hemos conseguido bueno pues no tener ya que partir siempre desde cero sino que nos podemos aprovechar del aprendizaje que han hecho otras empresas u otras bueno pues otros organismos ¿de acuerdo? bueno aquí simplemente os he puesto pues eso que se sustituyen las últimas capas se entrenan solo las nuevas capas esta parte de aquí y una cosa muy importante que esto sí que es verdad que este que tenemos es muy importante que el número de ejemplos con el que se ha entrenado la red neuronal original como decía antes Google por ejemplo tiene algunas que tienen un montón de capas con un montón de neuronas y que ha entrenado con cientos de millones de ejemplos pues ese número de ejemplos con el que se ha entrenado la red original tiene que ser muchísimo mayor que el número de ejemplos a usar con la nueva red nosotros a lo mejor aquí de radiografía la vamos a entrenar imaginaros con mil, dos mil tres mil radiografías ¿de acuerdo? en cambio esta parte de aquí ha sido entrenada con cientos de millones de imágenes ¿vale? eso es importante o sea no podéis en un momento dado transferir el aprendizaje si esta parte de aquí no ha aprendido todavía bien si nosotros aquí hemos hecho una red neuronal relativamente pequeña y que encima la hemos entrenado solamente con unos pocos miles de ejemplos y ahora pretendemos entrenar esta parte en base a eso pues es muy complicado porque esto aquí todavía está muy verde todavía no ha aprendido bien entonces esta parte de aquí tiene que ser una red neuronal que haya sido entrenada mucho con muchísimos ejemplos y aquí vamos a utilizar muchísimo menos ejemplos para entrenarlo ¿de acuerdo? por último para terminar toda esta parte que son todo temas sobre mejoras optimizaciones y bueno temas prácticos con las redes neuronales y que no se suelen hablar mucho en otros sitios en otros vídeos y demás voy a comentaros un tema sobre lo que se llama aprendizaje end-to-end ¿vale? una gran diferencia del machine learning tradicional frente a las redes neuronales que estamos nosotros hoy en día utilizando ya me refiero a redes neuronales muy grandes ¿vale? el deep learning ¿de acuerdo? es que las redes neuronales de las redes profundas ¿vale? que utilizan big data utilizan un tipo de aprendizaje que le llamamos end-to-end ¿vale? de final al final ¿qué quiere decir esto? lo que quiere decir es que imaginaros que nosotros vamos a entrenar una red neuronal con temas de reconocimiento de voz ¿vale? lo que hacemos es que le pasamos un audio y lo que queremos es que nos devuelva un texto con la transcripción de lo que dice ese audio ¿vale? lo que se hace es que normalmente tal y como habéis visto hasta ahora cogemos ese audio lo tratamos para que convertirlo en una entrada a la red neuronal se lo metemos a la red neuronal esa red neuronal es una red profunda muy grande ¿vale? y directamente lo que nos devolvería sería la transcripción ¿vale? eso por dentro ha hecho un montón de cosas que nosotros hasta cierto punto no tenemos mucha idea de lo que ha hecho pero sí que es cierto que gracias a que tiene un montón de capas un montón de neuronas son es gigantesca y encima nos aprovechamos como digo porque esto nada más que funciona esto solamente funciona cuando tenemos muchísima cantidad de datos ¿vale? el Big Data famoso por eso en los últimos años ha podido alcanzar esto tanto por la capacidad de cómputo como por la capacidad de la más tan inmensa de datos que tenemos hoy en día o que tienen por lo menos las grandes empresas bueno pues logran hacer este tipo de cosas ¿vale? aquí lo que habría como digo es una red neuronal muy grande ¿vale? el de Deep Learning y consiguen hacerlo de una o sea de un tirón o sea nosotros le metemos aquí la entrada y directamente nos da la transcripción esto contrasta con lo que se hacía tradicionalmente ¿vale? cuando nosotros teníamos Machine Learning me refiero que no teníamos toda esta capacidad y teníamos algoritmos de Machine Learning más tradicionales más pequeños como hemos visto hasta ahora ¿vale? bueno pues lo que se hacía era que se dividía en pequeños problemas ¿no? reconocer audio en definitiva lo primero que tenemos que hacer es reconocer los atributos de ese audio ¿vale? luego esos atributos que normalmente pues con la transformada de Fourier o sea con ese tipo de de filtros y demás sobre los audios o de tratamiento de audio herramientas de tratamiento de audio se obtenía una serie de atributos que podían ser interesantes esos atributos los determinaba un experto por así decirlo entonces se extraían esos atributos esos atributos lo que hacíamos era definir una técnica de Machine Learning para convertirlos en fonemas y ese Machine Learning lo único que hacía era eso convertir estos atributos en estos fonemas ¿de acuerdo? ¿quién determinaba los tributos? ¿quién determinaba los fonemas? pues normalmente los expertos gente experta en estos temas ¿de acuerdo? una vez que teníamos los fonemas definimos otra técnica de Machine Learning para convertirlo en palabras y por último otra técnica de Machine Learning para convertir esas palabras en transcripciones ¿de acuerdo? entonces ¿qué ocurre? que lo que hacíamos era dividíamos el problema en pequeños problemas o en problemas más pequeños de forma que cada uno de esos pequeños problemas los atacábamos con un algoritmo de Machine Learning y como digo esto tenía que hacerse así porque normalmente con un único algoritmo de Machine Learning más tradicional como digo más de los que hemos visto antes de las redes neuronales o cuando teníamos redes neuronales muy pequeñas ¿vale? mucho más pequeñas que estas pues no había forma de hacerlo directa o sea no se podía hacer un end to end o sea no se podía mover desde el principio hasta el final de forma directa sino que tenemos que ir poco a poco ¿vale? esto tiene una serie de ventajas y de inconvenientes frente a esto ¿vale? o sea todavía se suele utilizar las dos técnicas por ejemplo todavía hay en problemas de reconocimiento de imágenes que son demasiado complejos para atacarlos con los redes neuronales y los datos que tenemos a día de hoy pues se suele utilizar este enfoque es decir se divide en dos o tres problemas y se utiliza una red neuronal profunda ¿vale? incluso con el bitata que tenemos y demás se utiliza porque en definitiva todavía no tenemos la capacidad de cómputo ni la cantidad de datos para poder atacar de forma directa ¿de acuerdo? entonces incluso hoy en día todavía hay técnicas que se utilizan dividiéndolo como digo de la forma más tradicional ¿qué ocurre? que eso esto de aquí tiene una serie de ventajas la primera gran ventaja que tiene es que evita prejuicios humanos es decir nosotros cuando estamos determinando esto de aquí pues normalmente le preguntamos a un experto que sea pero esos expertos pueden tener pues como digo ciertos sesgos ciertos prejuicios en los cuales pues puede decir bueno pues yo creo que los fonemas son estos o son estos otros mientras que aquí en realidad tanto los atributos como los fonemas como todo este tipo de divisiones lo hace la propia red neuronal la aprende y muchas veces aprende bueno pues ciertos atributos y ciertas características que los humanos hasta ahora no hemos sido capaces de darnos cuenta de ellas y consigue mejores resultados de acuerdo mientras que nosotros aquí a lo mejor estamos metiendo como digo sobre todo con ciertos problemas pues metemos ciertos prejuicios o sesgos propios de los humanos porque en definitiva esto lo tiene que definir una persona y normalmente esas personas pues suelen ser expertos pero aún así los expertos hay veces pues que tienen ciertas ideas preconcebidas que pueden influir en el resultado de acuerdo la segunda ventaja que tiene esto es que esto es mucho más automatizado es decir aquí hay mucho más trabajo tenemos que hacer primero esta labor luego tenemos que hacer esta labor luego esta etc luego tenemos que ir definiendo cada una de las entrenamientos para unir cada una de las partes entonces esto tiene mucho más trabajo mientras que esta es no no yo cojo el audio lo preparo se lo meto aquí a la red neuronal ella se tira ahí haciendo lo que tenga que hacer o sea está todo automatizado de forma que lo que me devuelve ya directamente la transcripción sin tener yo que romperme más la cabeza de acuerdo ¿qué desventajas tiene? pues como ya os podéis imaginar si no tenemos una alta capacidad de cómputo para entrenar grandes redes neuronales si no tenemos acceso a big data o sea grandes cantidades de datos pues eso no funciona es decir de hecho todavía hay problemas que no podemos enfocar por aquí simplemente porque como digo o no tenemos la capacidad de cómputo o normalmente más común no tenemos los suficientes datos sobre ese problema para poder atacarlo por aquí o sea aquí estamos hablando de cientos de millones o de cientos de miles de millones de datos para poder llegar a este resultado ¿de acuerdo? y luego otra de las desventajas que es que igual aquí podemos meter prejuicios ¿de acuerdo? igual que aquí podemos meter prejuicios aquí nos estamos perdiendo cierto conocimiento que ya tenemos los humanos como expertos ¿vale? y que estaríamos perdiendo es decir la ventaja o sea la desventaja que tenemos aquí la tenemos también aquí porque hay expertos que sí que tienen un buen conocimiento sobre este problema y resulta que ese conocimiento no se lo estamos inyectando no se lo estamos pasando de ninguna forma a esta red neuronal por eso digo que hay veces que a día de hoy en vez de ir por aquí que son muchos pasos o ir por aquí que es un único paso lo que se hace es que se divide el problema solamente en uno o dos subproblemas de forma que ni nos vamos al caso en el que tenemos el problema dividido en ocho pasos ni en el que solamente tenemos uno sino a lo mejor lo dividimos en uno o dos cachos o sea es decir en definitiva cogemos el problema y lo dividimos en dos subproblemas y atacamos cada uno de sus problemas con redes profundas cada uno por su lado y luego se combinan como hemos hecho aquí de acuerdo entonces como digo todavía esto es un área de investigación abierta normalmente es algo que tampoco nos afecta tanto a nosotros si queremos hacer pruebas porque en definitiva nosotros a esto no tenemos acceso salvo que utilicemos redes pre-entrenadas de acuerdo pero normalmente no tenemos acceso a esto y lo que sí que puede ser más interesante para nosotros es que cada vez que tengamos que enfrentar un problema daros cuenta que si no tenemos grandes capacidades de cómputo ni tenemos una gran cantidad de datos sí que vamos a tener que hacer esta labor es decir nosotros vamos a tener que hacer la labor de definir los atributos los fonemas y luego pues ir haciendo nuestras pequeñas redes neuronales que se vayan encargando de hacer esto lo que pasa que como digo cada vez más se tiende a publicar información sobre redes neuronales y sobre todo redes neuronales ya pre-entrenadas con lo que posiblemente este problema del reconocimiento de audio pues ya esté resuelto ya haya una red neuronal que se haya publicado o sea pública me refiero con el entrenamiento hecho y nosotros nada más que lo que tenemos que hacer como hemos visto antes es quitar las últimas capas y meter las que nos interesa para hacer el cambio que nosotros queramos hacer ¿de acuerdo? bueno pues este último vídeo sobre temas de optimización mejoras y bueno cosillas que en un momento dado yo he ido recopilando a lo largo del tiempo sobre redes neuronales y que normalmente no suelo ver por ahí pues más o menos ha llegado a su fin ¿de acuerdo? si más adelante veo algunas otras cosas que pueden ser interesantes ya haré un vídeo más adelante el próximo vídeo ¿qué quiero hacer? bueno pues en principio estoy barajando varias posibilidades ¿vale? por un lado quiero empezar a hacer ya vídeos de código porque ya empezó a tener algo de código que puede ser interesante posiblemente empiece desde el principio en el sentido de que hay varios algoritmos que hice bueno pues al principio del canal que sí que es cierto que mostré el pseudocódigo mostré algunos ejemplos pero sería interesante mostrar algo de código entonces posiblemente empiece a hacer algo de código no sé si al mismo tiempo pues iré haciendo algo de código de redes neuronales ya veré lo que voy haciendo pero sí que tengo esa intención vamos a ver cuánto tiempo tengo para poderlo hacer por otro lado pues me gustaría bueno pues empezar también a plantear algunos temas más interesantes sobre ya redes neuronales más concretas en este caso me gustaría empezar por las redes convolucionales que son las que suelen usarse para tratar imágenes lo que pasa que es mucha información tiene un montón de gráficos y demás entonces tengo que ver además gráficos muy grandes y tengo que ver cómo puedo encajarlo en este formato para poderlo ver bien ¿de acuerdo? pero básicamente lo que sería el curso de la parte de redes neuronales ha quedado prácticamente cerrado con esto por lo menos es una introducción bastante buena creo a las redes neuronales y a partir de ahora lo que vamos a ver ya son cosas más complejas que ya como digo serían temas llamados de deep learning ¿de acuerdo? más que en sí de machine learning ¿de acuerdo? espero ya os digo lo he prometido varias veces espero poderlo hacer el de coger los vídeos de código es un tipo de vídeo que es diferente a lo que hemos visto hasta ahora ¿de acuerdo? voy a ver cómo lo puedo enfocar cuál es el mejor formato tengo que hacer algunas pruebas lo intentaré tener lo antes posible ¿de acuerdo? como siempre digo me gusta que participéis y que colaboréis en la forma que podáis si os ha gustado el vídeo dadle a me gusta que siempre ayuda y siempre anima recordad de suscribiros al canal porque de esa forma os avisa cuando publico un vídeo y me ayudáis con las estadísticas y por último cualquier comentario cualquier duda cualquier error que haya cometido me lo dejáis en los comentarios y os respondo lo antes posible y poco más siempre digo hasta pronto